Nosotros entendemos claramente que la confrontación política en la Argentina es democracia versus corporaciones. Entendemos que existen grupos económicos y mediáticos concentrados que actúan corporativamente para condicionar a los gobiernos. Yo doy nombre y apellido, me parece que el Grupo Clarín es efectivamente un grupo mediático, económico, concentrado que pretende condicionar a los gobiernos, es una opinión política, es una valoración política y lo digo abiertamente. Y también digo abiertamente, muchas veces ustedes hablan respecto al rol de la publicidad oficial, pero la publicidad privada son 30.000 millones de pesos. El primer grupo que recibe publicidad privada en la Argentina se llama Grupo Clarín, por lo tanto hay un vínculo entre los grupos económicos, los grupos mediáticos concentrados, los mecanismos de acción psicológica con el gobierno, por lo tanto me parece que forma parte del debate en democracia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima!